La Dirección de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador inició un operativo de limpieza en una importante avenida del Centro Histórico de la Capital. Esta noche estamos recuperando toda la avenida Independencia. El plan está enfocado en garantizar la recuperación de las aceras, de la circulación de las aceras. Se censaron 33 negocios, comercios de chatarras, chatarreros, que son los que hacen uso de la calle para dejar temporalmente todo lo que es la chatarra que ellos comercializan. Vamos a liberar completamente las aceras de todo obstáculo que se encuentre. La zona va a quedar custodiada a partir de este momento ya por los agentes del puerto de entes, los mexicanos del campo. Asimismo, se aseguró que el desalojo por parte de los comerciantes fue mediante el diálogo. Este es un informe de laprensagráfica.com